¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. ¡Yo! Y vamos, yo soy el fangor. El constructor. Por ejemplo. Que vamos a seguir... Bueno, técnicamente volver a empezar con el Dorf Romantic. Dorf Funtes. Sí, el romántico Dorf. Dorf y Puchus. Que aquí Laurel ha decidido que volvamos a empezar, no tengo muy claro por qué. Porque, para empezar, la anterior partida se nos colgó el ordenador y no nos guardó bien. Si no he hecho el tutorial significa que no tengo el bolillo. No, pero sí que has hecho un tutorial. ¿He hecho el tutorial, seguro? Sí, lo que has hecho es jugar la partida anterior, pero el juego solo te ha contado hasta la mitad. Más o menos. Y entonces una cosa que vamos a hacer antes de empezar a jugar es empezar con un concepto nuevo. Un concepto abierto. Sí. ¿Qué es? ¿Ves esas tres bolitas que hay debajo de tu puntuación? Sí. Son sidequests que tienes para esta pantalla específica. Tienes dos tarjetas. Ah, sí que me ha guardado. En total, te ha guardado las 100 primeras. Forma una ruta de tren con al menos 15 vías. Y encierra 10 grupos de campos con el menos 10. Joder. Muchas condiciones. Es cerrar un grupo de campos que tengan al menos 10 campos cada uno. Vale. Vale, los tres. ¿El concepto qué es? Eso. Que tienes que intentar conseguir esto durante esta partida. Ah, pero eso ya también lo hice en la anterior y los conseguí los tres. Ah, muy bien. Pues no me voy a dar cuenta de que lo estabas haciendo. Así que no, es un concepto abierto. Hemos mentido a YouTube. Está viniendo la policía de YouTube. Eh... ¿Puedes que he hecho? Espera, Carlos. Vamos. ¡Vías! ¡Vías! Tengo muchas opciones. ¡Campos! ¡Campos! ¿Ves que hay la banda? Sí, es verdad. Como Jordi. ¿Y Jordi es la banda? ¿Sos una persona? Bueno. Te creo. ¡Casitas! ¡Más casitas! Completado. Pues estupendo. Oye, la eficiencia. La eficacia, incluso. A ver... Con este cual podemos juntar más campos... ¡Qué bonita la lavanda! ¡Qué bonito, Jordi! No puedo... Aquí se juega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, claro. ¡Campos! ¡Joder! ¡Estás! ¡Estás! ¡Qué lopetas! Estás, te voy a pedir... Dos campos más. Podrías con... Ok, entonces haría los diez. Exactos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Qué punto de nuevo! Que no está junto. No entiendo. O sea, este fin... Más de... Ah, más de ocho... Ocho o más. Pidas. Aquí hay... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y me sigue pidiendo dos. Sí, pero pide ocho alrededor. Soy yo. Alrededor. O sea, aparte del mismo... Ocho más. Ah... Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues juntamos esto. Vale. ¿Esto no es cerrado? No. Porque todavía puedes añadir campos. Ah... ¿Sí? Si lo giras y lo pones pegado, también te lo cuenta, ¿eh? Porque... ¿Ves? Como no puedes añadir más campos por ese lado, también te cuenta cómo lo estás cerrando. Ya tendría que cerrar este. Y el de debajo de la casita. ¿De debajo de la casita? Sí. ¿Este? No, hay la otra casita. No, no hay más casita. Ah, ¿este? Sí. Vale, entiendo. Ah... Ahí necesito vías. Sí. Ah, es cuando... Brilla cuando te pones encima del cartelito de la misión. Ponte encima el cartelito, brilla. Pero a veces brilla cuando esté así. No sé, ahí no te puedo ayudar. Sí, sí. Creo que hay más condiciones. Pero no sé cuál es el... Puedes usarlo para cerrar el campo. No. Sí. ¿Aquí no? No, pero el campo está abierto, el campo que tienes de la banda ahí en medio. No de Jordi, de la ciudad. Ah, ¿este? Sí. Ah, de verdad. Todavía te queda un lado abierto, que puedes cerrar así. Ah, no, pero no tiene abierto. Ay, qué cabronía. Bueno, pero será más fácil cerrarlo luego. Lo pongo aquí. Hemos este. ¿Qué bonito has hecho zoom sin que te lo diga yo? Estoy emocionalísimo. Quiero más campo. Ilusionada incluso. Campos. Río. Aquí veo el río. Vamos a hacer. El ciclo del agua. El ciclo del agua sin fin. Que lo envuelve todo. Aunque estemos solos. A ver, esto va a cerrar. Aquí. Bien, bien. A ver, este bosque. Lo podemos buscar. Anda, cuando me pidan un pudo grande va a ser la resta. Sí, sí. Ahora viene una casa. Quiero otra casa. Eh, mira, hay un botecito. Sí. Y el ciclo del agua imparable. ¡Se puede! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Es muy guay! ¿Aunque es tenuoso? ¿Puedo rotarlo? Sí, pero para... O sea, esto es básicamente me corta bastante... Bueno, podría subir por aquí abajo también. Tienes suaviso tres huecos por donde ampliar ese campo. Sí, pues ahora tengo dos. Vale. La vía de tren. Te puedes usarla para cerrar el campo. ¿Este? Sí. Bien. Y he completado esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien. En el bosque... Bueno, ya empezamos con los escalestrid. Sí, sí, pero... Eh... No, no, no. No. No, no, no. Eh... Quiero poner algo ahí. Mira, está cerrado. Entiendo. No, 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 no. El juego recordará esto. Esa vía no se va a cerrar nunca. El Dorf Ropuchus recordará esto. Eh, no me gusta nadar. ¿Más casitas? Sí, pero dadme más campos. Campos más grandes. Ahora. Dadme más campos, campos más grandes. Chau. Pobre arquivo. El marquito tiene que seguir avanzando. El marquito dice que no. El marquito se da la vuelta y el marquito se va. ¿Para qué no pasa? No quiere tener nada que ver con esto. ¿Pero no necesitas campos por otro lado? Eh, sí. Quiero... Tengo una parada. Quiero una parada. ¿No sabes dónde ponerlo? Pues ahí estaba bien, ¿no? ¿No te ha gustado así? Bueno, vale. No me voy a cerrar ni 10. Efectivamente, y sí. El ciclo del agua. El ciclo del agua forever. Ah, y no puedo... ¿Sabes Wakanda forever? Pues el ciclo del agua forever. Ah, y no puedo... Ah, si puedo seguir, puedo conectar esos dos campos en algún momento. Efectivamente, Efectivamente. Ah, no puedo cerrar esto. Bueno, sí, sí. Bueno, igual en un mundo encontramos una parada. Una vía recta que te está viniendo ahí inmediatamente, o sea... Ah, sí, claro, pues se da alargar. Ah, pero también cerrada, entiendo. Claro, claro. ¿Qué has entendido? Ah, cosas. Ah, vale. Mientras tú tengas claro lo que estás entendiendo, me parece bien. Ahí. Vale, cerrado, cerrado, cerrado. Ahora necesito cuatro más. Esto está cerrado. Sí, pero si te pones encima de la quest verás que te lo ilumina en amarillo, ¿ves? Arriba y abajo dos. Ah, este también. Sí. Bueno, luego cuando hay más caña. Ahí. Es que no lo ponen. Sí. ¡Campazo! Bueno. Igual lo pongo en otro sitio, si no nunca voy a cerrar ese campo. Bien pensado, bien pensado, pero necesita 19. ¡Joder! ¿Dónde está? Si lo pones arriba, la ventaja de ti es que te cierra la parte de arriba. ¿Ves? Ya no por esa parte ya no quedaría abierto. Ya, pero... Ah, vale, tengo que poner cinco más pasando para aquí abajo. Vale, entiendo. ¡El bosque! ¡El bosque! Hay que no conecta aquí. Ahí sí, conecta. 27 más. 27. A ver. Así, cerramos un poco. Sí. Vale. Ah, está, ahí está. Y este es solo abajo, ¿no? Sí, solo abajo y tienes que conseguir cuatro. Oh. ¿Qué quería hacer? Bueno, si me aparece un lago, pues ahí habrá un lago. Me gusta mucho porque el río brota, ¿sabes? En plan de... El río fluye, lo puedes colocar ahí y luego engancharlo cuando te salga la pieza correcta. El río fluye por un lado, se va todo para la izquierda, finta, y luego sale por la derecha. En plan de... ¡Ah! No os esperabais esto, hijos de puta. Bueno, no, es de cierto. Más pueblo. Más pueblo. Todo el pueblo junto. Esto es lo mejor. No, pero entonces no lo puedo poner ahí. Pero no necesitas poner ahí. Es verdad. Es daño. Ah, bosque contrario. No lo puedes poner ahí porque lo cierras y fracasas la cuesta. Puedes poner esto aquí. Sí. Para que salga. Está así en términos. A ver, aquí es para acá. Sí, porque te interesa hacer un campo de más o menos 10. Sí. El río que se va. Y solo te queda un hueco abierto para poner dos. Agua. ¡Agua! Sigue quedando solo un hueco. Te cabe arriba la vía de tren. Si lo quieres ver así. Y cierro. Bueno, cierro porque ya estaba cerrado. Pero bueno, que te cabe bien. Sí. Entonces, bueno, no es perfecto. Esto lo que tiene en malo es que te abrirá dos. Sí, está mal de dos, así que no se dan cuenta. Igual en el otro lugar donde... O sea, estamos aquí. Ya le gusta mucho. Está haciendo el campo. La línea de campo. Me gusta mucho porque me imagino a Pepe viniendo a segar. ¿Sabes? Y Pepe en plan de... Bueno, hoy me toca segar. ¿Ves allí en lontananza a tomar por culo lejos ese cachito de lavanda? Pepe, Pepe, no lo veo. El borrón morado. No, no. El borrón morado, no estoy seguro, pero creo que es una casa. No. Eh... Creo, me parece... Oye, ¿le dices al niño que te traiga los prismáticos? Y eso es un día normal en la vida de Pepe. ¿En la vida de Pepe? Necesito dos más. No, 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 no. ¡Ande dos! Ahí, por ejemplo. Y así vas. Cerrando por un ladito, cerrando por otro ladito. Poniéndole nervioso a Pepe. Voy a poner esto aquí para cerrar eso. Bueno, por favor. O sea, este hexágono aquí canta muchísimo. En ese hexágono hay un plan de shh, don't be suspicious, don't be suspicious. Me pongo así. Sigue abriendo. Así quedan dos. ¡Ajá! Cumplido. Y ahora cerrar. ¿Qué es con cerrar esto? Sí, pero... Pero piensa que eso quiere estar conectado a 14 más. No te se da cuenta ponerlo en el otro. Sí, sí, sí. Lo voy a poner aquí. No. Lo puedes colocar arriba. ¿Arriba de dónde? ¿Aquí? Sí. Porque así es más fácil cerrarlo luego. Lo tienes más controlado. Vale. Tienes dos sitios por los que puedes expandir el campo. Entiendo. ¡Bueno! ¿Ahí o en las vías del tren? Nada, nada, nada. Uy, yo quería llenar esto. A mí no podría haberlo llenado con esto. Pero que no pasa nada. Que así tienes tres barcos... Ay, me he equivocado. Fuck. No pasa nada. Bueno. ¿Qué pasa cuando un barco quiere... En la misma dirección que el otro? ¿Qué hacen? Ah, pues no me he fijado. ¿Qué hace esto? Ah, lo estás hecho y lo ha comido. A ver. Ahí no. Falta mucho. Ya volveremos. Qué bonitos. Bosques. Mira, aquí me he pedido el bosque. Campos. Ah, pero tengo que perdón. Sí, pero lo puedes cerrar con ese, ¿eh? ¿Esto? Sí. Ah, sí. Bueno, poniendo el campo como te apetezca. Ah, entiendo. ¿Ves? Ya te ha cerrado, te ha apuntado la cuesta y has cerrado el segundo. A ver. ¿Qué me has acerado? ¿Vas dando la vuelta? A ver. Va ahí y dice, este lago me parece un poco, ahí ha hecho, como en el shock de Truman cuando choca contra el bordeo del lago, pues ha hecho eso y ha dicho, no, no, tampoco. Creo que se ha quedado bien en el lago, ¿eh? ¿Ahora se chocan? ¿Se chocan? No, no, no. No, pues igual, ahora es un plan cúpula del trueno. Dos barcos entran y no sale. Va a venir un tercero. Va a ser una risa, sí, sí. Bueno, no se esquiva muy bien. Ah, se han cruzao, se han cruzao, ese clipping. Uno de los dos es un barco fantasma, claramente. Por cierto, dice la cuesta esa que una más de agua tienes que conectar ahí. Ay, no estaba conectando. A ver, estos dos. Claramente este es el fantasma. Oye, tiene todo el sentido, un barco fantasma. Sí, lo he dicho de momento. Pero es que había pensado que era una coña, pero no, una coña con sentido, con razonamiento, ¿sabes? Con enjundia. Todas mis coñas tienen sentido. Y razonamiento y enjundia. Bueno, esa parte hay más. Sí. Sí. Ah, y esto es bandera. Efectivamente. ¿Había más banderas que no haya visto? No, que yo sepan. Esta había que cerrar. Sí, y esa también es... Como ya es mi misión para cerrar, pues de puta. Esa también es bandera, ¿ves? Sí, pues va a ser divertido. Te va a pedir que lo cierres dos veces. Buen caos. Esto es cerrar, pero entonces igual me complico la vida. No tiene por qué, porque te faltan cuatro más. Esa es mejor cerrar por aquí y seguir avanzando por aquí. No te voy a decir que no, porque hay una cosa que tienes de buena. Es que tienes dos campos juntos, pero sin conectar. Efectivamente, y sí. ¿Estás cierrando, o sea? Sí. A ver. Tendrías que rendemos. Ahí. Ahí me tiramos, así. Esto está cerrado. Ahora tengo que olvidar. Esto no es nada. Igual podrías empezar un nuevo campo. ¿No se ha salido algún...? Ajá. Pues ahí abajo, mira, abajo tienes un campo de lavanda, pues puedes abundar en ese campo. Ah, que es exactos. Exactamente siete. ¿Sabes lo que haría yo? Yo lo pondría cerca de la vía, pero no conectado. O sea, pero conectado a esta, por ejemplo. Para luego poder conectar, exacto, para luego poder conectar la vía por ahí. Y así te haces una vía gigantesca. Vale. Bueno, sí. Y sí, está bien. Es que si lo ponías aquí arriba ya tenías parte de la curva hecha. Pero si no, pues da igual ya la harás. No. Ahí está igual mejor no. Ponla arriba. Así tienes parte de la curva hecha. ¡Susiete nueve casas! ¡Esto podría estar arriba! Elf suferiniendo. Perfecto, perfecto. Hombre, la ventaja tiene es que si la pones aquí... Ah, ya está hecha la curva. Pues con eso tienes completado esto. Y además cerrado. Y además cerrado. ¡Ah, ah, ah! Ah, pues no cerrado. Sí, sí cerrado. Claro, tiene que salir la bandera y luego bajar. Sí, 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 sí. Oye, qué bien lo has hecho. Llegamos tres, no, eran cuatro. Ah, no, claro. Es un campo, ¿verdad? En dos misiones, pero solo un campo. Sí, sí, sí. Pero lo has hecho muy bien. Eh, qué toquera. Bueno, el juego se ha vuelto a acordar, el ordenador entero, y se ha colgado tan fuerte que hemos viajado al futuro. De hecho, sí. Ahora mismo somos más ancianos y más sabios. Y hemos decidido que es sabio empezar una partida nueva en lugar de intentar rescatar los restos de la anterior. Así que tenéis dos vídeos en uno. Es realmente un vídeo muy corto y luego otro vídeo ya más largo, pero en uno. Sí, gracias, pero estás mirando a la pantalla en vez de a la cámara. No, estoy mirando a la cámara. Sí, estás mirando ahí, parecias estar mirando en dirección para abajo. Todavía se ha distinguido una cámara. No sé, me ha parecido que no, pero habrá sido cosa mía. ¿Estás ahí? Sí, sí, no sé, me ha parecido. Pues vamos a empezar de nuevo con esto, y vamos a empezar con esta, y la voy a poner aquí. Te aviso que en la anterior partida estaba yo muy zen. No sé si tengo esos mismos niveles de zen ahora. O sea, que no haga ríos. No, 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 tú haz lo que quieras. Era un río. ¿La ponga aquí? Pues si quieres y te da la ilusión por el río. Es que no sé, no quiero afectar a tu zen. Yo personalmente opino que los ríos hay que ponerlos lo más lejos posible. ¿De qué? Hay dos piezas. De la vida. No los puedo poner lejos. Completado. ¿Qué estás mirando? ¿Un speedrun? ¿Un speedrun del Dolph Romantic? No, no sé qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Mira, una vía. Las vías también te gustaban. No, no, pero conéctala con la anterior vía. No vayas poniendo vías a la hora. ¿Qué anterior vía? ¿Sabes? ¿Hay una vía? ¿Sabes? ¿Sabes esa especie de mota en la pantalla que se ve como un puntito? ¿Está bien poder ponerlo un poco más? Ah, cambiar la vista. Sí, estaría guay. ¿Eso es? ¿No se podría? ¿De alguna forma? No. ¿No? Eso sí, sí. Por algún motivo, el isométrico les motiva. Me parece bien, ¿eh? Es una elección. No, isométrico sí, pero un poco más. Dos vías. Más campos. Otra vía. Venga, venga. Esto... Pues venga, pues para adelante. Pues claro que sí. ¡Bosques! ¡Más bosques! ¡Completado! Pues estás en una roll. Está... Esto es un lago que te cae. Sí, tiene un barco y todo. Que va a pelearse contra el otro barco en un duelo a muerte. Si me pones lo aquí igual es maravillada para conectar ese campo, ¿no? Ese campo lo puedes conectar por arriba. No, digo aquí. Ah, entiendo, entiendo. Que tendrá que haber agua y campo. No, es... No, ah, vale. Ya entiendo que... Pues venga, cuidado. El agua siempre se genera el borde cuando comes una taila al lado. Ah, creía que no. Sí, 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 sí. Esto necesita cosas. Sí, 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 sí. Esto necesita agua. Esto no, quiero un puerto. Y una casa. Ah, no. ¿Cómo lo ponemos? Lejos. Lo ponemos lejos. Que vaya lejos. El agua que vaya lejos. Vale, pero en qué posición. Mira, así el agua va para todo el resto de cosas. Así el agua va en dirección contraria al resto de cosas. Vale. Pueblo. No. Es muy importante mantener el agua alejada de todo lo demás. Pero esto es mucho pueblo. No, tú, tú, o sea, vale. Vale. ¿En el pueblo o en el agua? Si pones el agua en el pueblo, vas a estar teniendo agua, dando por saco para todos los restos. O sea, van a venir los vecinos del pueblo en plan, señor alcalde, tenemos un codito miserable de agua en la parte alta del pueblo que no nos deja edificar. Y tú vas a decir... Tenéis razón. Porque no vas a poder decirles que no. Campos, campos. 15 campos. No, dos. Ah, ahí están. Ah, 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 ah. Madre mía, pero sí que has venido a hacer el speedrun del dorso romántico hoy. ¿Cómo juego más lento? No sé. ¿Cómo puedo jugar más lento a esto? No, 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 está bien. No se discute. Mira, los dos barcos ahí, a punto de matarse. Pues se han atravesado. Sí, 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 sí. Realmente están en dos planos de existencia distintos. Un barco le ha sacado el corazón al otro barco. Sé mucho de barcos. Venga, 21. ¿Lo puedo juntar con cosas, no? Sí. Pues no. Ah, no. Porque quiere cinco vías, no quiere 200 millones de pesetas. Podría querer 200 millones de pesetas. Pues lo pongo aquí. No, que haya agua. Vamos a ver. ¿Qué? Si lo pones cerca, pero no conectado con las vías que ya tiene... No, así no. Porque es más complicado. ¿Sí? No. ¿Sí? Conectar aquí. Todo es mala idea. Todo. Porque lo estarías poniendo cerca del agua. Y las vías y el agua ya hemos quedado que no se pueden poner cerca del agua porque nada se puede poner cerca del agua. La estación de tren acuático. Mira. ¿Aquí? Ahí, por ejemplo, sí. Pues ya está. Pues muy bien. ¡Pueblo! Está bueno. Me iría muy bien. Bueno, venga. Aquí. 4 vías más, pueblo. Uno parece fantástico. Uno más. Suena de campos. Suena. 23 campos. O 4 campos. Depende un poco lo que... ¡Ja, ja, ja! Victoria. ¿Ves que es importante no conectar el agua con absolutamente nada nunca? Estos dos se hacen a competencia o algo. Es posiblemente un molino que se dedica a mirar mal al otro molino. Este viento no tiene ningún sentido. No pueden estar girando los dos así. Van por hámsters. Tienen dentro un montón de hámsters del Dorf Romantic. Hámster Mantic. Que se dedican a correr muy rápido en una rueda. Y pasa lo que te pasa cuando tienes un plato de estos que gira y pones tres hámsters en el plato que gira. Que siempre hay un hámster que corre más que los otros hámsters. Y dos hámsters que salen disparados contra las esquinas de la jaula. Pues eso está pasando ahora mismo dentro de cada molino. Eso es algo que ocurre. Eso no es muy gracioso. Recomiendo mucho que lo busquéis. O sea, es decir, estáis en YouTube. Aprovechad, buscad. Hámster en rueda. O hámster en plato. Hámster en rueda. Excelente contenido. ¡Agua! Y ahora verás que al ponerlo te genera el borde. Porque la tile no lo tiene. ¿Ves? Cierto, cierto. Es bonito. Es bonito. Y la Casa Azul va a tener más de mosquitos. Sí. Ya creo que la Casa Azul ahora mismo no está libre de mosquitos. Porque no me pide cerrar porque cerrar como era una... Es una banderita o un triángulo. Una banderita. No sé qué. Eh... ¿Por qué? 99. 50 euros. 99 plus. No me pida algo de pueblo para quedar bonitos. ¡Ja, ja! Está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuál es parte de la clave de tu éxito? Uy, esta vez es un problema. ¿Qué? Estar separando las cosas. ¿De qué me hablas? ¡Separar! Hay coño, agua. Claro. ¿Qué? Este... Que quiere cuatro de agua. Ah, pues el... Vale, vale, vale. O sea, este quiere cuatro. Es que no estaba viendo el cuatro de este. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es otro barco. Así. Entonces al añadir otro barco al ecosistema en el que ya hay dos barcos, generas un desequilibrio en el que ya no existe un barco dominante y un barco... ¿Cómo se diría? ¿Inferior? Yo creo que si pongo aquí, necesito la estación. ¿Eh? Y si pongo esto aquí, necesito la estación. Necesitas la estación. Vamos, descaradísimamente. Vamos, estás ahí pidiendo una estación. Es lo que estás haciendo. Has visto que tienes un uno más. Que si conectas uno más... Sí, pero el tema es tan que este pide cuatro. Exacto. Si este baja mucho. Me haría mejor este buscar... Bueno, sí. Acurra, bueno, venido después. Eso me ha dado un me preocupa hasta bien. Una cosa. ¿Tú sabes que de lo mismo que la conectabas ahí lo puedes hacer con esto aquí abajo? Porque está conectado por arriba. Ah, no. No, no, no me he fijado. Vale. Este pide exacto. Él pide un campo. Y estás poniendo ahí tú muchos. Ahí mira. Bueno, da igual. Bueno. Se ha revelado una tile secreta. ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, tú pones el agua. ¿Cómo lo has visto? ¿O lo has visto en algún sitio? ¿O lo has oído? He oído. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Esto. Eso es el logo del juego. Ah, vale. O sea, no es una indicación de nada. ¿Qué tenemos que hacer, por cierto? Colocar 100 piezas de total. Bien. Forma una ruta de tren con al menos 10 vías de tren. Base y camino. Forma un cuerpo de agua con al menos 15 segmentos de agua. Vas en camino también. Esto. Pues yo no lo veo mal. Eso tampoco lo veo mal. Voy a poner aquí a ver si terminamos esto. Una vez. Esto me pedía. Un campo. Un campo. No 200 millones de campo. Por cierto, no has hecho ni caso a la taiz secreta. Es que no sé dónde está. Pues tienes que, en este caso sí, hacer un poquito para arriba. Mirad. Oye, cambió el color. Cambió un poco, sí. Sí. Curioso. Ahí está. Bueno, pues el bosque va en esa dirección. Pues el bosque es para adelante. Más agua. Más agua. Vamos a juntar... Sí, porque no. Ciclos del agua. Ciclos del agua. Está infinito y más allá. Pero no ciclos ya, o sea... Aquí no, aquí. Es como que estás haciendo rulos de agua. Pero que eso tiene agua. Ah, sí, eso. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me genera la ansiedad. Es un dato que te doy. No, que jodes una. ¿Qué? ¿Has visto que tienes una? Que si conectas una vía ya lo arreglas. ¿Cuál es la forma de conectar una vía teniendo la menor cantidad de agua separada posible? No he entendido la pregunta para nada. ¿Qué quieres? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ahí. Vale. Porque al hacer eso ahí, pones el agua que es más o menos conectable con la otra agua. Pero si te vas a poner la vía ahí arriba... Sí, he conseguido la vía. Ya hay que conectar esa mierda. Bien. No hay manera de hacer este, ¿eh? No me llego a un campo suelto ni... No, no, ni pa' Perry. ¿Sabes que me gusta mucho que estamos haciendo muy bien lo de poner los dos molinos juntos para que los hámsteres se enfaden y poner todas las vías juntas para llevar a la puta nada a nadie? Porque para empezar no hay tren. O sea, hay tres barcos distintos para recorrer los distintos ciclos del agua. Tren no. ¿Y para seguir? ¡Oh! Un campo. Un solo campo. ¡Qué guay! ¿Y para seguir? ¿A dónde coño vas a ir? ¿Con ese tren? Sí... ¿A ninguna parte? No. Realmente no. Lo que estás pensando... No me acuerdo. Ah, sí, ¿no? ¿No nos están saliendo banderitas? ¿No nos salen banderitas? Ah, pues es bueno. ¡Ajá! La estación de tren de agua. ¿Dónde vas a poner la estación de tren de agua? Pues igual la pongo aquí. Pero igual la pones ahí. Así puedo comenzar aquí y olvidarme de esta vía. Es una buena sugerencia. Estas son casas. Uy, coño, se me están pidiendo casas por ahí. Esto es cierre. Bueno, me interesa. Porque esas casas no están conectadas. Son dos barrios distintos. Sí, pero abajo sí que está conectado. ¿Dónde? Aquí. ¿Ves? Claro, o sea, puedo ponerla aquí conectando y además luego podré poner R. ¡Coño! 238. Perdón por el vocabulario. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho casita? Sí, canastos. Lo veis ya con las casitas sueltas. ¿Qué has dicho? Albrifio... No, lo contrario. Me caches. ¡Hombre! Vamos a conectar. Este es un canal de YouTube. Este sistema ahí. Limpia. Seguro, incluso. No pa' niños. Sí, miradnos, usamos máscaras. No pa' niños, pa' niños no. A niños no nos acerquéis a este canal, por favor, lo pido, eh. Quiero decir, por su bien. Pero para adultos. Va, limpísimo. Ah, si hago esto no conectan para nada y no... Vale. Pero haciendo esto, conectan. Efectivamente. Bueno, el siguiente se me conecta a este. Tú también estás con el rumor. Lías. ¿Tú también estás con el terror de fondo de que se cuelgue el juego? Sí. ¿Es el Dorf Romantic quizá el juego más terrorífico que hemos jugado en este canal? Eh, no, porque el control tenía que se colgara y además el control. Ah, también es verdad. Pero después del control, ¿es este el juego más terrorífico que hemos jugado? En el sentido de que me da miedo que se cuelgue el juego, sí. Gracias por explicarlo. No es que nada, porque estaba... ¿Qué? Vale, si creía que hubiese sido el juego que habías hecho ese gritito así como... ¿Qué ha ocurrido en el juego que haya provocado eso? Pero el tema está bien en que en el... Creo que fue en el Call of Turl estaba la mierda del... Del señor que salía de la oscuridad. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. A mí al menos me da el miedico. Estaba pensando que ese ruido podría haber venido de que hubieras aplastado una ardilla. Al poner una tile, pillas una ardilla debajo. Voy a sugerir... A ver, eso te cumple una quest. Y eso está muy bien, nos gusta completar cuestes. Vete para allá. Bien, eso tiene toda la pinta de que te va a pedir casas. Ah, puedes distinguirlo. Porque son casitas. ¿Esto siempre ha ocurrido? Sí. Me he fijado. Mira, aquí cuando me pidan campos va a ser la risa. Estamos jugando The Long Game. It's very long. Bueno. Me gusta mucho este bosque. Porque si decides dar un paseo por el bosque... Puedes llegar hasta el país de al lado. Tienes dos modalidades de paseo. Una, que son cuatro horas de paseo tranquilo por entre los árboles. Y otra, que son 0.3 segundos si llega. Que es que te entras por el lado del bosque, te tropiezas y ya has salido por el otro. Bien, lo he completado. Bien. ¿Pero qué es esta tile? Aquí, Dios, era el día de descanso. ¿Eso es una piedra? Tiene una piedra. ¿Es una piedra o es que alguien, no sé, se ha cagado ahí? Es que era... Ay, pues igual es que... Yo te lo pongo. Igual es una caca. Yo te lo pongo que no de pena. Mira, lo voy a poner aquí. Venga. Esta no es muy distinta, ¿eh? Pues tiene un poco de campo, un poco de campo tiene. No tiene caca, tiene un campo. Pues mira, a ver cómo se junta esto. Venga. 49. La coronita es que es una cosa especial. Sí. ¿Me da algo especial? Cuando la completes desbloqueará una tile. Es verdad, es verdad. Nos faltan seis piezas para completar esto. Bien, bien, bien. Y una para... Mira, el tren. Tren. Bien. ¿Qué quiero hacer esto? No hay nada por aquí. Vamos a juntar ahí. No, pero... Mira, la pieza desbloqueada. ¡La locomotora! Bueno, pues al menos servirá para algo, ¿sabes? Quiero decir... Obtener. Ha sido obtenida. ¿Y dónde vas a...? Ah, no, que no puedes... Vale, vale. ¿Y lo puedo qué? Pensaba que te habían dado para poner la locomotora, pero no, no te la han dado para poner. Vamos a poner aquí. Para hacer las carreteras paralelas del agua y hacer carreras de barcos. Mira, esta pide treinta exactas. Treinta justas. O sea, que si la pongo aquí me va... Ah, no, todavía quedan. ¿Se pone ahí? Bueno, yo la pondría ya que estoy con el bosque con el bosque, las casas con las casas, pechito con pechito. Pues bien. ¡Más bosque! ¡Bien! Es la guerra. Ahí voy a... No, no está conectado. No. Bueno, pues este bosque se queda así estrechito. Pues ahora has generado tres posibles caminos por el bosque. Siete horas de paseo. ¡Ah, mira! ¡Es verdad! ¡La banda! No la habíamos desbloqueado ya. ¿La perdimos? La perdimos. Y la hemos recuperado. ¡Qué bonito! Eso no está conectado al bosque. No, eso es lo que está viendo. Pero ¿puedo conectarla con el bosque? O puedes ponerlo ya conectado con el bosque y eso te deja más espacio para casas. ¿Así? Sí. Entiendo. Estoy pensando en el pequeño Timmy que salió del pueblo de la derecha un día temprano por la mañana para ir hacia el pueblo de la izquierda y llegó como 19 millones de años más tarde a su casa, ¿sabes? 421 árboles. Pues muy bien. ¿No crees que no he visto que has hecho un donut de agua donde no tocaba, eh? Porque lo he visto. Lo he visto. ¿Qué es eso? Es que encima no conecta la vía con ninguna vía. Es que es... Mira, honestamente. Mira. Si yo viviera en este mundo, llegara y viera ese donut de agua, igual me enfadaba un poco, ¿eh? Sobre todo porque ahí te faltan dos, dos de agua más y cumplías la quest. Y tú poniendo donuts por ahí en mitad del bosque. Y yo no sé lo que puedes. Ya, ya, ya. Por ponerme nerviosa. Mira qué bien. Qué fantástico, maravilloso. Otro donut. No tendrás hambre. No voy a cerrar esto de nada. ¿No quedaban dos? Ah, claro, porque los he juntado todo. Pues esto podría haber salido muy mal. Pero ha salido muy bien toda esta prevista. Ah, vale, pues se junta con esa casa. Entonces es lo mejor. Pero necesitaré una sola casa. ¿Conocar una sola casa va a ser complicado? Bueno, no. Hay muchas piezas que tienen una sola casa. Lo que pasa es que vas a tener que hacer la maniobra de dejar unas casas aparte para conectarlas luego. Lo puedo dejar aquí. ¿Sí? Sí. Hay una casa, pero hay agua. ¿Qué hago? No, no. Yo no digo no. No, perdón. ¿En serio? Yo no digo no porque con que cojas este mismo vídeo y lo echas un poco para atrás salgo yo gritando. ¡El agua es separada de las cosas! No, mucha risa, mucha risa. Pero luego, ¿qué? Luego lo tenemos todo lleno de agua y luego es un problema. ¿Pero qué? ¿Dónde lo pongo? No sé, con el resto de agua. Pero venga. Mira, fin de día. Mira, fin de día. Pues ya está. Ah, muy bien, claro. ¿Es para el tren turístico o para ver el donut? Nunca estamos contentos con el... Uy, ¿me pide? Ah, no. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Ah, porque no se puede conectar en nada, claro. Claro. Bueno, no pide mucho. Hace mucho que no te piden campos. Es verdad, me piden un montón de bosques. Aquí. Sí, no sé por qué de pronto tanto bosque les ha hablado la vena ecologista. Ahí tienes una casa que puedes conectar. Ah, cierto. ¿Lo contarías? Sí, contaría. Y luego tienes que encontrar una forma de conectar por medio eso para que te conecten los dos grupos de casa. Vamos bien. Bien. También tenía una casa suelta. Cuidado con esto que hay aquí. Estos son 65 sueltos. O sea, te piden nueve más y estos son muchas. Claro, entonces conecta por otro lado. Ah, esto no puede conectarlo. O sea, lo conecto aquí. Dime. Creo que estoy viendo demasiado bien las casas. ¿Quieres que me aleje? Sí. ¿Quienes? Y es que sabes lo que pasa aquí. Creo que estoy muy... Estamos muy cerca. ¿Podemos estar más cerca? A ver, coño, una fuente. Dos románticos. Para la mayor parte de gente, un juego de tiles con poquitos polígonos muy cuco. Para elf, un punto. En la distancia. Otro punto en la distancia. No puedo alejarlo más. Agua. Agua. ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, si algún día me dan una curva, pues la usaremos. Pero hasta entonces... Mira, esas dos casas se van a cagar en Dios. De una manera. O sea, esas dos casas están ahora mismo comprando todas las mosquiteras de AliExpress. No muchas mosquiteras. No, todas. Creo que he dicho muchas. En realidad he dicho todas. Ah, you played yourself. No puedo conectar las vías. Pues claro que no puedes conectar las vías porque has hecho un donut de vía para que la gente vea dos casas. Había una vía suelta. No, hay agua suelta que haremos un donut ahí también tarde o temprano. Bueno, pues nada, toca vía nueva. Estoy dos puntos enfadada. Pero pon la vía, al menos con el resto de vías. Pero arriba, arriba. Y hayas juntarán todos los dos. Pero ¿cómo se van a juntar dando toda la vuelta? Ay Dios, el del 5 este. Una sola casa me las ha pedido, desgraciado. Sí. Mira, una curva. Curva. No puede ser. Joder, 5. Pero hazme una sola. ¿Juntaremos aquí? Nunca en la historia de la humanidad hizo tanta falta una única casa. Pero esto no me jode nada, ¿no? Eso creo que te separa los grupos de casas. En vez de conectarse, yo no lo haría. Sí, lo separa. Pues nada. Lo ponemos aquí. Sí. Así, terminamos esto. Sí, efectivamente. ¡Más campos! ¡Más! ¿Dónde estás juntas? Oye, una pregunta. ¿Por qué de vez en cuando oímos mugir a una vaca? Cuando no hemos visto ni una sola vaca en todos los campos, por más que te has alejado de las tiles. Pues no sé. Es una vaca secreta. Una vaca de incógnito, quizá. No sé, ¿tú ves alguna vaca? No. ¿Por qué no te está saliendo ni un campo de lavandas y los desbloqueado? Igual, ¿sabes en la siguiente partida? Igual. También hay gallinas. Sí, ¿dónde están? Mira, ¿es esto un juego de animales de granja camuflaos? Y deberíamos estar buscándolos y nadie nos lo ha dicho. ¡Agua! Que quiere estar conectada a 7 de agua. ¡Hack! ¡Hack! ¿A qué puedes conectarla? A nada. Al donut, ¿no? No. Al donut ya te voy diciendo que no. ¿Aquí? ¿Pero para qué la vas a conectar ahí? Vamos a ver. ¿Aquí? 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 Pues ahí, por ejemplo, sí. Bueno, vemos la zona de los ríos. ¡Toda el agua junta! ¡Toda el agua junta! A ver que entra a ese padracho un... ¡Más vías! ¡Más bosque! ¡Bosque! Todo el bosque con el bosque, las vías con las vías... Ah, pero que pide 24 más. Vale, pues completamos esto. Normalmente con los árboles, como he chocó 100.000, no te suelen pedir... Sí, es que si no hay que contarlos. ¿Esto no debería estar cumplido? No, porque no está cerrado. ¿Ves que cuando... Ay, eso es lo que también había que cerrarlo. Nunca me acuerdo de eso. Bueno, pues está, tan temprano... O sea, hay que empezar a mirar que hay que cerrar porque no tengo ni idea. Pues sí, creo que ese pueblo gigantesco... Y el bosque gigantesco también... Que, por cierto, ahora tiene como un poco de forma de garrita yendo a matar a alguien. ¿Y la otra vía? ¿Otra vía? Pues con el resto de vías. Está infinito más allá. ¿Cómo se cierra un bosque? Un bosque no se puede cerrar. Va contra la naturaleza. Es verdad. Es el viejo refrán de no le puedes poner puertas al bosque. Es que esto está cada vez más abierto. Elf, tienes que cerrar el bosque. Y elf, ¿te hago aquí? Ay, creo que creía que ya era el agua. A ver, bueno, a ver. ¿Cómo miramos...? Tienes que ponerte sobre la banderita. A ver, aquí hay... Claro, es que no... Esto tendría que ser algo que no fuera un bosque, ¿no? O que fuera una esquina de bosque. O eso mismo también. Vale. ¿Qué? La estación de tren de agua. Sí, que es que era poca en un sitio concreto. Arriba tienes tres vías de tren distintas que dan a parar a... O si no... Y así puedes conectar la vía de tren por arriba. Está muy bien, está muy bien pensado. ¿Esto conecta? ¿Esto conecta, no? Creo que sí. Míralo a ver. Te digo, pues, que nada, porque todos los números bajan. Sí, 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 conecta, conecta. Venga. ¿Esto no cierra, no? Eso no cierra. O sea, no conecta, vamos. ¿No conecta, sí que cierra? Sí. Pues venga. ¿Qué nos interesa más, el bosque o la bandera? Yo personalmente creo que el bosque. Puedes hacer el bosque más grande. Crear un bosque tan, 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 tan largo... No ha salido a ninguna otra. Que el pequeño Timmy necesite un Sherpa para llegar de una punta a otra. No ha salido a otro de estos. Mira más agua. Te acabas de acercar tú voluntariamente. ¿Sí? Sin que yo te diga nada. Llevo mucho rato cerca. No, que lo estoy valorando mucho, que lo aprecio. ¿Esto también es cerrar? Eso, cuando añadas dos más te pedirá cerrar. Añade y cierra al mismo tiempo. Entonces gíralo un poco. ¿No es lo que quiera? Ah, hay más árboles por este lado y por el otro. Ah, he visto. A veces pasa. ¿Tienes dos cosas bien? A veces. Normalmente no. Pero a veces... Esto no cierra la niña cosa. El bosque que no pensaba ser cerrado. La zona de los grandes lagos o algo por el estilo de un sitio llamado así. No, pero ahí no. Porque yo entiendo que tienes el ansia de hacer donuts. Yo entiendo que el ansia de hacer donuts te puede. Pero, o sea... ¿Dónde la pongo? ¿Qué quieres que? ¿Dónde tú quieras? ¿Dónde tú quieras? No te quiero yo... No te quiero juzgar, pero te voy a juzgar. Fuertecísimo. ¿Verdad? ¿Recuerda que tienes una misión que solo le hace falta dos campos? Dos. Justo. Además dos. Específicamente dos. Te pide dos. ¿Este juego sabes que necesita? ¿Qué? Un deshacer o el último paso. Solo el último. No necesito más. Sí, yo he tenido un montón de espacios. Mira, un campo. Un campo. Y ahora dos campos. Sí, pero necesita uno exactamente. Efectivamente, Easy. Necesita cerrar. Vamos a seguir. También tiene árboles y tenías varias quest de árboles. Son muy pocos árboles. Esto nos viene 120 más. Pero hay como 80 casillas abiertas en ese bosque. De hecho, vamos a intentar... Aquí no quedan. O sea, solo quedan las de aquí. O sea, cada vez menos. Voy a poner este aquí. Más bosques. O sea, con cuidado porque ya solo nos quedan dos. Tres, de hecho. Bueno. Ah, sí, porque no la veía esa. Vamos a llenar un poco más el bosque antes de empezar. Pero bueno, podemos juntar esta casa. Fuck. ¿En la casa o en el bosque? Una de las dos. Muy útil ese comentario. No sé. Dos casas. Un campo. Un campo. Un bosque. Un campo. Un campo. Venga. Ahora cierra esto. ¿Tienes campos? ¿Tiene...? ¿Qué? Pero no lo pongo porque no quiero más campos. No, claro. Efectivamente. Bien pensado. Eso tiene un final de tren. Joder, nunca veo los finales de tren. Mira, pues aquí termina el tren. No. Tienes que ser más rápida. Mira, hay otro. Hay otro. Hay otro. Tienes que ser más rápida que una locomotora no amarilla. ¿Qué? Oh, ya has desbloqueado una locomotora amarilla. Bien. Casas, por fin. ¿Recuerdas que había casas en este juego? Yo no me cortaba. No se puede juntar, no se puede juntar. Pero venga. Más agua. Toda el agua que sea necesaria. Aquí te voy a dar dos más. Más campos. A ver si conseguimos cerrar esto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Venga. Más campos. También cierra y además la más bonita. Venga. Estos son casas. Cojón de casas, que si la conectas te cumple dos quests en vez de una. ¡Poblador! Forma un pueblo con... Ah, no, vale. Lo que te has desbloqueado, perdón. Yo pensaba que te has desbloqueado la tile directamente. Lo que te has desbloqueado es la quest. Puede ser que en la siguiente partida te salga esta quest. ¿Qué estamos haciendo ahora? Colocar muchas piezas. Formar una ruta de tren con 50 vías. Y formar un cuerpo de agua con al menos 3... Bueno, pues este va a ser útil. ¿Cómo te lo juntemos? Dos casas exactas. ¿Lo pongo? Venga. Ah, que arrequecer. Bueno. Tenemos un montón de banderas. Sí. Vía de tren, vía de tren. ¿Dónde estás los de aquí? Vía de tren, vía de tren. ¡Viaje de tren! En la otra te están pidiendo 4. Sí, sí, me está mirando que solo me deja poner en una dirección. Esto... Bueno, pues... Esto no, para dentro no. Mejor para afuera. Casas. Bueno, ya no hay nada teniendo de casas, pero habría que cerrar esto. Sí. Es posible que quizás sea la zona más abierta jamás creada. Es posible, lo quiero yo. Pongo aquí. No está apuntado, pero bueno. Bueno. De hecho, ahora mismo me voy a dar un poco igual todo, ¿no? O sea, voy a cerrar y punto. ¿Vas a hacer el speedrun? No, pero quiero decir. Venga, juntamos el agua. Esto te junta. Esa casa, esa casa, la casa del Tejado Rojo. ¿Tú crees que el señor que vive en la Casa del Tejado Rojo sale por las mañanas con su café en su tacita y una manta alrededor de los hombros y mira al horizonte y más allá de los 10 ríos que se separan del siguiente pueblo y piensa, ¿cómo será contactar con la civilización? ¿Tú crees que ese señor piensa, habrán inventado ya el internet? ¿Habrán inventado una barca para que me traiga el cable de fibra hasta aquí y poder mirar memes de gatitos? ¿Tú crees que el señor espera ese momento en el que llegue una barca con un cable para poder conectarle con toda su ilusión en plan de en algún momento? En algún momento de estadio. A ver, ¿qué estoy poniendo ahora? A ver, ¿qué? Por ahí te piden 44 y 96. No está mal, no está mal, mal no está. Ahora me hacemos un poco. 73 casitas exactas, más precisas. Era demasiado, así que no podemos aprovechar este sitio. No, pero igual el de arriba. ¿Qué? El pueblo de la derecha, del que viene el pequeño Timmy. Sí, no sé qué coge exactamente, pero ahí no sirve. Derecha de arriba y izquierda de arriba. ¿Esto se va? Oye, ¿estas casas son nuevas? Azules. Ah, no, aquí hay otra. Sí, yo lo que decía es que la casa que hay al lado del agua, ahí quien vive es la bruja del pantano. Puede ser. Yo... No me acuerdo cómo se llama. Me gusta mi canon, de que es un señor mayor con una manta alrededor de los hombros, que sueña con ver memes de gatitos. Pero tu idea de la bruja del pantano también es buena. ¿Anderas? La bruja del pantano puede querer ver memes de gatitos. Eso también es verdad. Y pones una mantita. Es verdad, es verdad. No tiene nada que ver con el género. ¿Ochocientos? ¡Ochocientos once árboles! Pero por favor, dejadnos vivir. ¿Pero por qué? La invasión arborícola. No, no, no. No, que hay agua. Es verdad que hay agua, no, he fijado. No, ahí mejor, porque te está pidiendo siete más de agua. ¡Coño, es verdad! Digo, ¡cáspita, es verdad! A ver, este nos pide cinco, este nos pide dos. Sí, es verdad. Una exacta, sí, que mejor esta, sí. ¡Venga! Algún día cerraremos este bosque. Cojo otro árbol, lo pongo con los demás árboles y ya están todos los árboles de este mundo en el mismo sitio, concretamente. Es verdad, espera, el campo este. ¡Qué mal! El campo este, chaval. Esto está cerrado. Sí. Pues venga. Esto también cierra. Sí. Bueno, pero ya al semi-ribe ese. Cerrado. Y un potrallonazo de casas. Más casas. Más casas. No, 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 ahí. Ay, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Solo queda un sitio. Aquí. Sí. Chán. Chán. Y... Tengo 36 minutos. Tengo los 36 minutos. Nos acercamos al punto en que puede que se cuele el juego. Los hámsters de ese molino concreto están muy contentos. Tengo los 36 de estos más los 18 de antes. Así que nos estamos acercando al punto Que o se cuelga o dejamos la partida ¿Qué sucederá antes? Yo espero que... Yo tengo mucha curiosidad por lo del tema del agua ¿Sabes? Si conseguirás conectar La casa de la bruja del pantano Antes tenía el tejado de otro color No era roja, de hecho antes la casa del tejado rojo Ah, pues no me despisto Pues tengo mucha curiosidad de saber si conseguiremos Que la casa de la bruja del pantano Barra del señor con mantita Se conecte con la ciblicación Lo he juntado a una casa Y demás cierra al mismo tiempo Muy bien Esto está hecho, de los campos nos podemos olvidar un poco ¿Empezamos a hacer otro campo? Bueno, tienes el campo donde están Los dos molinos distintos llenos de hámsteres peleados Que por el otro lado Lo puedes conectar Yo no lo haría porque solo quedan esas dos Sí, sí Yo lo pondría en otra parte Ya no podemos aprovechar campos Yo creo que tenemos que empezar de nuevo Pues tienes uno ahí arriba Que son tres o cuatro Una vía Bien, una vía No Bien Bien, bien Una vía Campos Más campos Oye, ¿tú cuánto pan crees que comen en este mundo? Pero en la cantidad de casas que hay Pero, ¿cuánto pan? Porque tú has visto a alguien plantando, yo que sé Zanahorias No ¿O lechugas? Pero el pan es malvada todavía, ¿eh? Bueno, pero es que no te puedes alimentar solo de pan ¿De qué vive esta gente? ¿De pan aromatizado con lavanda? Ni siquiera hemos visto lavanda todavía No bien, no ha salido, ¿no? Esta cierra Esta cierra Esta cierra Es verdad Y además es cierto No hay manera de juntar dos, ¿eh? ¡Ajá! Puta ría Vía ¿Dónde ponemos el fin de vida? Pues ¿Aquí? Sí Porque abajo ya está puesto Sí, efectivamente Y así un tren puede ir desde arriba hasta abajo Y luego volver a subir porque no hay nada en medio Está bien pensado A mí me has dicho que ponga las cosas separadas Y yo las estoy poniendo separadas Tienes toda la razonia Es cierto Nada de lo que dices es falso Mira, ahí completas otra cuesta Ah, eso no Solo me faltan 78 árboles más ¡Bien! Y 200 casas No, eso no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 10 10 casas Hay que demoler dos casas Eh... Ponemos... Ah, este me va a pedir cerrar encima O si lo pones aquí Pero claro Solo pescaría... Es que me va a pedir cerrar Claro, claro, claro O sea... Vamos a... Eh... Que no se me puede estar todo cerrado Hay que empezar un pueblo nuevo ¿Dónde lo empezamos? ¿Aquí? Pues... O ahí al lado de esas dos casas Ya que están ¿Sabes? Y así igual se sienten bien Porque tienen amigas ¿Cuatro? ¿Cuántas? En el siguiente también hay cuatro Sí, necesitas... Ah, necesitas cinco Mmm... Cinco es raro Así que de hecho ya me va bien Ah... Solo quedan estas dos Bueno, por así Ah... Así... Y has conectado el agua Con la estación de agua Y además Diseño desbloqueado ¡El barco que le trae el cable! Pero si hay un montón de barcos en este río Pero este es el que le trae el internet Es el barco de la ciudad Ay, qué bien Y además tiene una estación de agua al lado Podrá ir a comprar el periódico Y luego podrá ir a preguntarse ¿Qué coño hace con un periódico? Si es una bruja al pantano El albuja del pantano ¿No se pueden querer informar De los eventos del mundo? Pero ya tiene internet Para eso Es verdad Bueno, hay gente con internet Que lee el periódico Eso no lo entiendo Yo tampoco Nunca cerraremos este bosque O sea, leer el periódico en digital Sí Leer el periódico en papel Qué concepto ¿Te has fijado que se te van secando los árboles A medida que van a hacer el bosque? Es verdad Es como que... Creo que viene el otoño Puede ser Oye, también te digo No es este un momento altísimo Espera, ¿cuándo ha ocurrido esto? Ah, no sé No es este un momento altísimo En nuestro Let's Play Como paparaz Antes de que se cuelgue Ahora que la bruja al pantano Tiene internet Sí Sí, sí Madre mía Otro Más... ¿Dónde? ¿Dónde poner esto? ¿Dónde poner esto? Aquí queda más bonito Bien Así la bruja al pantano Tiene aún más agua ¿Sabes? Entre ella y el resto de cosas Vale Claro, lo que tiene este juego Es que tiene un montón de objetivos Pero ninguno de verdad Así que es un poco difícil Encontrar el punto En el que dejar el Let's Play Ahora que le... No, sí Porque lo has decidido Pero no es algo que el juego Haya dicho Este es el mejor momento ¿Qué es eso? No ocurrirá algo Súper interesante Ni nada por el... Narrativamente O sea, lo que te sale Es que te sale Es de la pantalla Lo que hago es indignarme Ya me he dado cuenta Lo que me refiero es que no sé Me ha salido Tomasín A decirnos nada Ni... Mira, no me hables Acaba el capítulo Y no me hables Esperamos que os haya gustado Este segundo, creo Capítulo de los Romantic 1.5 más 2 Ahora le ponemos nombre A los capítulos Como ponen los del Kingdom Hearts A los juegos ¿Sabes? Muy simple me parece 1.5 más 2 Drop Dead Bruja del Pantano Remaster, eh Y reiniciado también Que os haya gustado Y mira, no sabemos Si haremos más Pero que os guste Hasta la próxima Chao De hecho ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No para entonces? No, espera Una cosa importante Es muy confuso Os gustó mucho el primer capítulo Nos hizo mucha ilusión Honestamente Porque nosotros Pues básicamente Jugábamos a esto Por las jajas Y por el... Un poco antes del imbécil Y el segundo capítulo Se nos colgó a los 20 minutos Y dijimos Mira, ¿qué más da? Y como os gustó Pues lo hemos seguido Efectivamente O sea, es decir Os lo agradecemos mucho Porque nos habíamos quedado Un poco... Un poco... Desilusionados Supongo Con el juego Por el tema De que se colgaba Y era... Y luego hemos visto Que os ha gustado Y ha sido como Venga, vamos a jugar Para otro ratico Y ha sido divertido Así que pues eso Muchísimas gracias Y que adiós Muchas gracias Limpiad vuestros ordenados De polvo Eso puede ayudar En su rendimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!